cantar cantar baila me pensara que yo me iba a morir me iba a morir que si no era contigo no iba a ser feliz no iba a ser feliz ay no pero si tu no me quieres me quieres la otra me quieres la otra y tu alrededor que si te vas de la casa vuelve a ver otra ah faar rob alles y 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 Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Tú me vuelves loco Después de las dos o el midnight La vista es la zona del peligro Las nenas lo que quieren es calor La vista es la zona que pudiendo La vista es la zona del país La mostra es el invasion independiente Más Television percep QueDA La esto carbono, mira Entra con el espor Ahora fumo legal Receta por el doctor Fue en el frío y ese allá de lo que con mi calor Que es por mi todo Yo le pago el licor La juzga y el visor Le monto la película Y no soy el autor El tamale del con el martillo como tú Dejó en la...